a los tipitos para cerrar esta noche, que realmente ha sido un éxito total. Y queremos saber cómo lo viven también parte de los organizadores. La Municipalidad ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para concretar esta gran fiesta, para compartir con todos ustedes. Y estamos con Walter Laupan, Subsecretario de Políticas Culturales de la Municipalidad de General Ramírez, para conocer un poco justamente el balance de esta primera jornada, de esta primera de tres jornadas, porque realmente la fiesta va a seguir el sábado y domingo. Así que vamos a pedirle su opinión. Muy buenas noches, Walter. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vane? Bueno, la verdad, balance más que positivo. Justo estábamos hablando fuera de cámara con alguno de los chicos, decir que creo que es la ocasión de Ramírez Festeja donde tenemos más público el día viernes. Tremenda la convocatoria. Creo alrededor de 3.500 personas. Es muchísimo para un viernes de rock en la ciudad. Y bueno, muy, 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 muy contentos. Creo que mañana va a ser el gran día, mañana y el domingo de Ramírez Festeja, pero lo de hoy ya es tremendo, tremendo. Muy bien. Contanos, Walter, ¿cuándo empiezan a preparar la gran fiesta de General Ramírez? Porque esto lleva muchísimos meses de trabajo. Bueno, mirá, yo te diría que ya desde el domingo vamos a estar preparando la fiesta del año que viene, porque el domingo se hace la presentación de lo que va a ser la estética, el logo del año que viene, pero desde julio, agosto más o menos ya se está trabajando en distintos aspectos, ¿no? De la fiesta. Tenemos gente que ha estado trabajando en las decoraciones desde septiembre. Bueno, la contratación de las bandas, no. Como vos decís, lleva muchísimo tiempo, pero bueno, felizmente tenemos este gran resultado. Totalmente. Esta es la séptima edición. Siempre ha sido un éxito. Con todos los emprendedores mostrando también lo que saben hacer, las empresas acompañando. Esto es una gran vidriera para la región. Sí, totalmente. Bueno, gran acompañamiento de Ramírez. Como vos decís, Ramírez Vesteja se propone como vidriera de la ciudad. Y bueno, vidriera en el más amplio sentido, porque trabajamos tanto como en el gran empresario, como con el artesano, con todas las instituciones locales. La verdad que la ciudad entera está involucrada en la fiesta y eso creo que es lo que muestra el resultado que tenemos. Totalmente. Y en cuanto al escenario, la grilla de artistas, lo que sorprende es la gran variedad de géneros que uno puede ver en cuanto a música, en cuanto a danzas. Hoy decías, una música básicamente de rock para compartir en la noche de viernes. Mañana va a estar variadito. Va a haber música alemana, va a haber cumbia, también rock and roll. ¿Cómo se hace para coordinar justamente una grilla de este tipo? Bueno, hay un equipo muy interesante de gente trabajando. Sebastián Herbel, por ejemplo, está coordinando el escenario y la grilla artística y la verdad que es toda una logística. Y sobre todo este funcionamiento estilo festival donde todos los grupos están aproximadamente 20 minutos, media hora y se bajan del escenario. Es muy dinámico y hay que coordinar toda esta grilla. Pero bueno, hay un grupo muy grande de gente de la subsecretaría y también de las otras áreas de la municipalidad que coordina todo esto y la verdad que con el andar se ha ido aceitando mucho. Veníamos recién en el móvil con Nicolás justamente haciendo un recorrido. Una fiesta familiar en la que ustedes también se han ocupado de los más chicos, de los gurises, con este espacio gurises para que ellos también puedan divertirse y pasarlo bien mientras sus papás ven, por ejemplo, la música o recorren los stands. Sí, totalmente. Bueno, es una de las innovaciones de Ramírez Festeja. Nos propusimos ya hace un par de años tener un sector destinado específicamente para los chicos. Hoy está explotando, pero mañana vamos a tener show pintado de caritas. La verdad que muy bueno. Y mañana se enciende en realidad el espacio gurises. Así que todos invitados para venir a disfrutarlo. Walter, muchas gracias por compartirnos tu opinión sobre esto que está sucediendo en General Ramírez. Que estamos compartiendo en todo Entre Ríos y también en otras provincias. Que se puede ver a través de las redes sociales de la municipalidad de General Ramírez. A través de Canal 6 de Crespo. Canal 6 de nuestra ciudad. Y además de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones. Te invito a que sigamos recorriendo de la mano de Nicolás qué es lo que está pasando en este predio, en esta noche maravillosa de Ramírez Festeja.